Yo no me queda ni pa'l fan Voy buscando money pa' mi hijo ni pa' mi fan Lo hago por dinero, es porque sé que es no tener He nacido en los ochenta y a muchos os vi crecer Yo ya sé que la vida marca Hay dos siete en mi piel que reflejan a la infancia Escribo nostalgia sin sentirla, homie He dejado media vida desangrándome con bolis Cintas de cassette, rebobina con el pick Flipando con los cortes con scratches de babín Vinciándome al thrill, kill, fatality, killing Grindando barandas con mis cados, todo chilling Hoes, lo siento pero no tenemos feeling No me gusta tu rapado, tus dilatas ni tus leggings Me quedo a mi piba, tengo una reina de film Pa' que quiero foxes cuando yo tengo a my lady Amor verdadero, como Saki Kimberly No hay contar mis penas, se las cuento a Little Nicky Fiel a mi palabra, como Birza Celtics Un ranquito que te frena, como Mark and Memphis Yo no tengo ni voto ni voz Pero voy soltando himnos que te abren en dos Es San González Primo produciéndose el voz Suenan bombos como bombas como Pearl Harbor Los que mienten como putas mis radares lo detectan Por mucho que se escondan yo me entero si habla pierna Paso por delante porque llevo mucho en esto En la calle, por el parque, por el barrio Con lo justo, tengo que escribir Aunque no me queda bota Mi cuaderno es de recuerdos y de metidas de pata Juego a hundir la flota mientras otros fuman Yenca, ahora toca callar bocas Mis hermanos sacan platas Claro, me describo como un libro en blanco Fumo hierba, daroflo, con el humo me desejo Un blu de zona euro para dejar de estar sobrio Me produce sangre, es mi socio en el negocio Vuelo sobre un cielo que es distinto al tuyo No cuento billetes, cuento bases que destruyo Más perro que bruto y con ganas de morder Abrito como Richa 6 por un litro de sangre, vale Pierdo los papeles, las jugadas Se me pira la cabeza cuando pienso que no está Sudo de creencias de Dios, muda o alá Si muero por los míos no es para ganar las alas Ya salgo en un vídeo sin hacer absolutamente pega Ahora vas a hacer la toma sin camiseta Yo no tengo ni botón ni voz Pero uso tanto oídos que te hablen en dos En San González Primo produciéndose el voz Suenan bombos como bombas como en el jardín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!